Como decía, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en esta mesa, en este topic. Como contaba, yo haré un poco una introducción, un poco para enseñarles un poco la visión que creo que tenemos o compartimos todos de la oportunidad y ventajas que tenemos de poder utilizar toda una serie de biomarcadores que tenemos muchos de ellos, de hecho, ya en muchos centros y quizá el entender con profundidad cuál es el benefit y la bondad de estos biomarcadores nos puede quizá enseñar cómo implementarlos y quizá no quemarlos y hacerlos con diligencia y de forma dirigida. Y por eso lo he marcado como una oportunidad en nuestro ámbito en el trasplante renal y posiblemente en el trasplante de órganos sólido en general. Estos son mis disclosures. Simplemente para empezar, como introducción, comentar lo que ya sabemos todos, que quizá la supervivencia del trasplante renal, concretamente a largo plazo, sí que ha mejorado de alguna manera, pero no lo que todos hubiéramos deseado. Y esto se refleja muy claramente también en el grado de inversión y de implementación de nuevas moléculas o terapias inmunosupresoras que están en nuestro campo, en nuestro ámbito y como pueden ver, pues desde hace prácticamente una década o más que no disponemos de nuevas terapias o combinaciones. No tenemos nuevas terapias o combinaciones inmunosupresoras. Y esto realmente marca mucho y dice mucho de la situación probablemente en la que estamos en trasplante renal o en trasplante de órganos sólidos. Y esto probablemente se puede medir o se puede entender por cómo hemos entendido los outcomes en trasplante a la hora de desarrollar nuevas moléculas o definir ensayos clínicos. Yo creo que un paradigma o un ensayo muy paradigmático que ejemplariza de alguna manera estas situaciones, el ensayo de desarrollo de pelatacet, del bloqueo de postimulación, en el que el foco única y exclusivamente en el short term y específicamente rechazo agudo, pues sí que mostró que comparado con standard of care tenía una incidencia de rechazo muy alto, muy elevado. Y sin embargo, cuando tuvimos oportunidad de ver qué ocurría con estos pacientes que seguían con pelatacet a largo plazo, pues hemos visto que estos pacientes presentan no solamente una mejor supervivencia del ejército, sino también una mejor supervivencia del paciente que no se había visto desde la introducción de ciclosporina. Por tanto, hay todo un pool de pacientes que de nuevo, con una terapia nueva, parece beneficiarse de un tratamiento y que no somos capaces de distinguir en este sentido grupos de tratamiento. Yo creo que esto ilustra muy bien en un poco los shortcomings o los pitfalls de cómo hemos enfocado en nuestro ámbito en la implementación de nuevas drogas. En el short term probablemente necesitamos surrogate markers para entender mejor qué se asocian a graft survival o incluso patient survival. Tenemos una estratificación inmunológica relativamente pobre si lo comparamos con otros ámbitos de medicina. Y también tenemos muy pocos marcadores que nos indiquen la respuesta al tratamiento, cómo se distinguen pacientes en función de tratamientos concretos. Y quizá esto es la figura que todos entendemos y que sabemos cómo estamos manejando nuestros pacientes en trasplante con broad targets muy amplios, de mecanismos muy generales. Utilizamos las mismas terapias para todo el mundo y por tanto, por eso probablemente tenemos estos mismos outcomes y no mejoramos. Y quizá nuestro goal sería o es la medicina precisión en el que tenemos targets concretos según mecanismos fisiopatológicos concretos, entendiendo la susceptibilidad biológica de cada individuo y poder detectar entonces de forma muy precoz y silente el daño y adelantarnos y por tanto tener outcomes distintos y por tanto mejorar. Entonces, ¿cuál es el propósito de tener biomarcadores en trasplante? Pues yo creo que básicamente son tres motivos y que los podemos diferenciar en estos tres puntos. El primero es obviamente muy genérico, que es el de caracterizar mejor los procesos o los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, en este caso del rechazo probablemente, de la halogenicidad. Y luego marcadores que nos indiquen tres situaciones muy concretas. Aquellos que nos puedan acurar o determinar un diagnóstico, en este caso de inflamación, de rechazo. Inflamación y rechazo de forma no invasiva, diferentemente de los tratamientos que tenemos hoy, como puede ser la biopsia. Y luego tenemos un marcador predictivo, es decir, pronóstico, es decir, que nos enseñen la evolución natural de la enfermedad en un individuo, sea tratado o no sea tratado y por tanto se ajuste de alguna manera también al mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad. Y luego de forma muy importante biomarcadores predictivos, es decir, que nos identifiquen cómo responde frente a terapias concretas esa patología concreta y podamos por tanto entender si la evolución es correcta. Por tanto, estos son los tres probablemente bajo mi punto de vista puntos más importantes para que nos permitiría mejorar probablemente nuestro ámbito del manejo en pacientes trasplantados. Pero esto no es fácil y el desarrollo de biomarcadores, como todos saben, es muy complejo, ¿no? Y porque necesita de toda una serie de procesos, como decía, tremendamente engorrosos, ¿no? Tenemos múltiples aproximaciones biológicas a nivel distinto en saliva, en sangre, en suero, en orina, en el caso de trasplante renal donde podemos o donde se han desarrollado biomarcadores concretos, que se hablará más tarde, ¿no? Pero se han utilizado para este desarrollo, pues, tecnologías tremendamente refinadas, ¿no? Con plataformas estadísticas y altamente refinadas, ¿no? A diferentes grados biológicos, a nivel genómico, transcripcional, proteómico, incluso funcional a nivel celular, ¿no? Y pero todo esto requiere de una validación, ¿no? Una validación primero interna, ¿no? O inicial, ¿no? Utilizando, como digo, procesos informáticos relativamente complicados en forma de metaanálisis, etcétera, etcétera, y luego de forma muy fundamental y que tocaré un poco más tarde, de validación externa, ¿no? Es decir, en cohortes independientes, prospectivas en el que se validen los resultados previos, ¿no? Y luego el punto final, ¿no? Donde se necesita, pues, la ayuda de la industria, ¿no? Para poder desarrollar estos biomarcadores y que sean aceptados por las agencias reguladoras, ¿no? La FDA, la EMA, etcétera, etcétera. Por tanto, su desarrollo no es nada fácil, ¿no? Y requiere de un proceso realmente largo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y para demostrar una su validez, ¿no? Y finalmente para poderse utilizar en práctica. Pero esto no es ciencia ficción, ¿no? Y si nos fijamos en otros ámbitos de medicina, esto ya ocurre, ¿no? Y fundamentalmente, por ejemplo, en oncología o en cáncer, ¿no? Y posiblemente nos podamos fijar en lo que ocurre o lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo en este ámbito desde hace tiempo, ¿no? Y de hecho, en cáncer una de las plataformas que ha lanzado nuevos tratamientos o nuevas inmunoterapias en cáncer es precisamente el uso de biomarcadores, ¿no? Por ejemplo, biomarcadores pronósticos a nivel molecular que diferencia a otros distintos, incluso a nivel de identificación de células dentro del microenvironment del tumor, ¿no? Que identifica, como digo, evoluciones distintas de cánceres muy concretos, ¿no? Pero también pronósticos o predictivos, es decir, que biomarcadores concretos, es decir, la infiltración de células muy concretas con expresión de receptores concretos sabemos que pueden ser respondedores de terapias concretas pacientes dentro representando el mismo tumor, ¿no? Por tanto, no solo ha permitido el desarrollo, un mejor conocimiento de la evolución de una neoplasia, sino el poder utilizar tratamientos concretos en grupos identificados de pacientes en base a biomarcadores, ¿no? Por tanto, esto no es ciencia ficción y se utiliza y ha permitido, como digo, implementar y probablemente el desarrollo económico en cáncer se viene debido de algún modo en el conocimiento e implementación de biomarcadores finos a diferentes niveles, ¿no? Entrando un poco en nuestro ámbito en el trasplante, posiblemente yo creo que es muy importante diferenciar dos tipos de familias de biomarcadores, ¿no? Una es serían aquellos que nos identifican, nos pueden identificar lesiones que se establecen o que se están iniciando en el injerto, ¿no? De forma no invasiva y muy sutil, ¿no? Antes de que se eleven los marcadores clásicos que utilizamos, como puede ser la creatinina sérica, la proteinuria, etcétera, pero que no necesitamos de un análisis histológico y lo otro es, son aquel grupo de biomarcadores que nos identifican el estatus inmunológico, la susceptibilidad inmunológica de un paciente, ¿no? Y esto es muy importante diferenciar creo porque las características de cada biomarcador nos puede ayudar a saber cómo implementarlo, ¿no? Es decir, los de early assessment pues son en general biomarcadores que tienen alta sensibilidad y poca especificidad, ¿no? Es decir, nos identifican un grado de inflamación determinado de forma muy precoz, pero que realmente no se asocia o no nos marca la causalidad, ¿no? O la especificidad del tipo de patología, sea una infección, por ejemplo, o sea un rechazo, ¿no? Puede utilizarse este tipo de biomarcador como un marco predictivo, es decir, si el tratamiento que hemos dado, por ejemplo, de un rechazo ha hecho cambiar la producción de este biomarcador, ¿no? Y sí que es importante entender que estos biomarcadores en general no nos dan una información del estado inmunológico de ese paciente y por tanto el manejo de la inmunosupresión de forma prospectiva en base a estos biomarcadores quizá no es el ideal, ¿no? Y en cambio, aquellos biomarcadores que nos indican la respuesta inmune son muy diferentes, ¿no? Sí que nos indican pues cómo está la respuesta inmune durante específica, pueden asociarse o no a que haya ya un daño precoz en el injerto, ¿no? Y aquí sí que, a diferencia del otro tipo de biomarcador, podría ser utilizado para manejar o minimizar terapias inmunosupresoras en este caso, ¿no? ¿Y qué biomarcadores tenemos? No entraré mucho en detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos la orina, ¿no? En el que se ha utilizado, por ejemplo, en cuanto a análisis de citoquinas, ¿no? A nivel proteico, transcripcional o incluso ahora más recientemente a nivel de exosomas, la preservanda o la degradación del mRNA, ¿no? Que nos han permitido, a través de la orina, pues conocer si hay una inflamación precoz en el injerto, ¿no? Y más recientemente, pues el Selfie DNA, ¿no? Que creo que ha sido un poco el paradigma y uno de plasma, ¿no? Que nos permite también conocer de igual modo, de forma inespecífica, pero de forma muy, muy sutil y sensible la aparición de un daño endotelial o inflamación en el injerto, ¿no? Y luego tenemos esta familia de marcadores que nos indican la respuesta inmune o la susceptibilidad inmunológica o el estatus inmune durante específico, en forma de los anticuerpos durante específicos, sean HLA o no HLA, el patrón de compatibilidad HLA durante rector a nivel, por ejemplo, de pletos o a nivel molecular, ¿no? Signaturas o firmas transcripcionales en sangre, ¿no? Que hablaré muy brevemente. Y luego, test funcionales, como puede ser el Spot Interfront Gamma o el Spot B, que puede también decirnos cómo está la respuesta celular durante específico. Por tanto, grupos distintos de biomarcadores, pero desgraciadamente, la mayoría de ellas, hechos o derivados de estudios pequeños, retrospectivos y muchas veces unicéntricos y con poca validación externa, ¿no? A nivel urinario, todos conocen, pues, las citoquinas, básicamente CXL9, CXL10, ¿no? Que han mostrado una gran capacidad de detección no invasiva de rechazo, ¿no? Pero con un hándicap, claro, ¿no? Que también se elevan en eventos no a lo inmunes, es decir, en nefropatía BK, con inflamación derivada por la infección BK o incluso infecciones urinarias de tracto urinario simples, ¿no? Pero sí que, añadiendo, autores han enseñado, han mostrado, ¿no? Cómo implementar o utilizar o entender la información que nos da este biomarcador si lo implementamos o lo ayudamos con otras variables concomitantemente, ¿no? Es la inflamación, la aparición de CXL9 o TEN elevado más DSI, ¿no? Pues posiblemente sí que nos guíe a que el daño subyacente es que sea por una respuesta humoral, ¿no? O una elevación de CXL10 con un urocultivo positivo, pues es obvio que puede ser una infección simple o una pironectritis, ¿no? Por lo tanto, tiene un valor negativo muy alto, así nos descarta la aparición de inflamación, pero con valores positivos muy bajos, ¿no? Simplemente enseñarles esta aproximación muy reciente en el uso de exosomas a nivel urbinario que parece que puede ser muy prometedor, ¿no? En el sentido de detectar asignaturas transcripcionales de mRNA que parece que incluso podría diferenciar entre el tipo de rechazo mirado simplemente en orina, ¿no? Es decir, un potencial muy elevado, pero no tienen aprobación en la clínica, no están comercializados, por tanto no los podemos utilizar todavía en la práctica clínica y comentar su falta de especificidad para diagnosticar concretamente el evento que está sucediendo, ¿no? Respecto al selfie DNA, muy brevemente, es muy parecido, pero el plasma, ¿no? Quizá con una relativa mayor sensibilidad de detectar daño de muerte celular, ¿no? Que es lo que detectamos mediante esta aproximación, ¿no? Y lo que nos han mostrado los múltiples estudios que van llegando, ¿no? A través de varias plataformas distintas, utilizando aproximaciones con polimorfismos distintos, es su gran capacidad de detectar de nuevo lesión en el injerto de forma no invasiva, ¿no? Y aquí de nuevo, ¿no? Parece que la capacidad de detectar sobre todo es a nivel de daño endotelial, un rechazo moral más que celular y sobre todo un celular con poca expresión, ¿no? Pero que también tiene el hándicap de que puede verse alterado con otras patologías, ¿no? Por tanto, poco específico, aunque trabajos recientes como el estudio Trifecta, ¿no? De Phil Hallgram mostraba cómo podía tener un buen uso incluso para predecir cambios transcripcionales o moleculares en el diagnóstico histológico en pacientes incluso en ausencia de DSL, ¿no? Por tanto, bueno, de alta utilidad y de nuevo relativamente poca especificidad. Y uno de los datos que se repiten en los estudios es la utilidad de este marcador si se usa de forma interpretativa, es decir, no de forma en un single point, ¿no? En un único test, ¿no? Sino de forma repetiva para ver cómo cambia, cómo es la tendencia de cambio del Selfie DNA Overtime, ¿no? En el tiempo, ¿no? Entonces, de nuevo, un valor predictivo negativo muy alto con un positivo relativamente bajo, ¿no? Es aconsejable un monitoring seriado, ¿no? Para ver si hay cambios más que un único test concreto. Y aquí sí que tenemos diferentes test, concretamente tres que están comercializables y que están aprobados por las agencias reguladoras, ¿no? Es interesante entender lo que comentaba antes de entre un marcador de lesión versus un marcador de respuesta inmune. Y aquí les enseño un ejemplo de un trabajo que hicimos hace unos años en el que comparamos la predicción de las citoquinas en orina en el momento de una biopsia protocolo a seis meses, a la derecha, como pueden ver aquí, que de nuevo confirmamos lo que está en la literatura, una buena predicción de rechazo celular o moral. Pero cuando íbamos tres meses antes de la biopsia protocolo, a la izquierda, como ven, el daño no se había establecido y por tanto no podíamos predecir lo que podría parecer, ¿no? Entonces, en cambio, cuando utilizamos un test funcional de respuesta inmune, ¿no? Es decir, que nos detectaba qué estaba ocurriendo con la respuesta de una ante específica, aquí sí que de algún modo podíamos adelantarnos, ¿no? Es decir, son dos aproximaciones conceptuales distintas, ambas complementarias, pero que es interesante entender la información que nos da en el presente o si queremos hacer predicciones, ¿no? De respecto a los genes, a las asignaturas transcripcionales, también hay múltiples que se han elaborado y han desarrollado. Quizá una de las iniciales fue el K-SORT, desarrollado por Minisarwal en UCSF, que es este conjunto de 17 genes con un algoritmo relativamente complejo y validado en múltiples centros en Estados Unidos, ¿no? Y que mostró una gran capacidad, ¿no?, predictiva, con un valor predictivo negativo e incluso positivo muy alto, ¿no? Y con su gran hándicap es que no era capaz de discernir entre un rechazo celular o un rechazo moral. Es decir, había la reactividad, el rechazo y respecto a un injerto estable, ¿no? Tecnologías nuevas parecen, por ejemplo, la asignatación de RNA con RNA y sí, parece que podríamos establecer estas diferencias entre un rechazo, esto mirando en sangre, con asignaturas con genes no codificantes para diferenciar incluso el tipo de rechazo. Y quizá el que más se conoce o el que se está desarrollando más, que es en el caso de pacientes con función renal estable, ¿no?, y para evitar de alguna manera una biopsia de protocolo, es el TrueGraph, ¿no?, que también es una asignatura desarrollada por una plataforma de MacroRace, ¿no?, en el que nos muestra también un valor predictivo negativo muy alto, ¿no? Es decir, nos descarta de alguna manera la presencia de lesión histológica y en este caso a lo inmune, ¿no? Es decir, también es comercial y verbo, lo tenemos disponible, un valor predictivo negativo de nuevo muy alto con positivo relativamente bajo y de forma importante parece que no tiene valor durante los primeros tres meses del trasplante, ¿no? Por tanto, de alguna manera un pitfall importante porque es cuando se suceden muchas veces los eventos importantes en el injerto, ¿no? Un concepto que cada vez se va también desarrollando y yo creo que hoy lo escucharemos es el poder utilizar a la misma vez varios biomarcadores, ¿no?, para ganar capacidad predictiva, ¿no? Y por ejemplo, estos dos ejemplos, estos dos estudios, la combinación de Self-DNA con TrueGraph o por ejemplo el Case-Or con un desfuncional, como ven aquí, la área bajo la curva, la capacidad predictiva, pues son sumatorias y parece que nos permite, pues, ganar en capacidad diagnóstica y en valor predictivo, sobre todo, positivo, ¿no? Muy importante lo que decía antes, ¿no? La validación externa que es muy externa en general y el ejemplo, por ejemplo, es el Case-Or, ¿no? En el que, como decía, tenía un área bajo la curva altísima, pero cuando se intentó validar en Europa, como ven o como saben, fue relativamente un fracaso, ¿no? Y realmente muy decepcionante porque vimos que en otras áreas, en otras geografías, aplicando el mismo biomarcador, realmente no éramos capaces de encontrar ninguna similitud, ¿no? Por tanto, y por último, el diferencial entre prognóstic y predictiv, es decir, yo creo que un ejemplo muy claro es el DSI, ¿no? El DSI lo utilizamos para predecir que muy posiblemente un paciente pueda desarrollar un rechazo moral o lo esté desarrollando, pero en cambio cuando vemos cómo se comporta el DSI después de aplicar una terapia de rescate, pues es muy malo, es decir, no nos permite, por ejemplo, tras dar rituxima o tras dar un inhibidor de proteosoma, el DSI en general no conseguimos diferenciar entre los pacientes que van bien o van mal, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, el uso de citoquinas en urinaria o Cell Free DNA sí que han mostrado que son capaces de mostrar la eliminación de la inflamación. Por tanto, el uso de un marcador prognóstico y predictivo, idealmente en el mismo, obviamente sería el ideal que quisiéramos tener en nuestras manos, ¿no? Y para ello es fundamental el desarrollo y creo que hay varios estudios randomizados de intervención en el que de alguna manera quieren demostrar esta validez y robustez de estos biomarcadores que se han desarrollado en trabajos o cortes retrospectivas. Y simplemente como conclusión, ¿no? Y volviendo un poco a estos dos tipos de familias de biomarcadores, ¿no? ¿Cómo se puede plantear un trial o un estudio para entender la validez de estos marcadores? Pues los de early graft damage nos permitirían, por ejemplo, estudiar si es mejor utilizar este biomarcador versus evitar biopsias de protocolo, es decir, biopsias de protocolo innecesarias en pacientes que no tengan un marcador que diga que haya riesgo. El utilizar el biomarcador para una intervención de tratamiento rápida versus el standard of care, ¿no? Y lo mismo versus hacer biopsias de protocolo, ¿no? Es decir, focalizando siempre en que el daño puede estar establecido o ya se está estableciendo en ese momento, ¿no? Versus los biomarcadores de early immune status, ¿no? De susceptibilidad inmunológica que probablemente los tres tipos de ensayos o de preguntas podrían ser perfectamente planteables en este tipo de biomarcador pero que sí que se podría utilizar este tipo de biomarcador para plantear nuevos tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, de minimización, ¿no? Si somos capaces de predecir la susceptibilidad, pues podríamos plantear tratamientos distintos cosa que en los biomarcadores que nos indican si hay un daño ya establecido posiblemente no sería lo adecuado porque el daño ya se está desarrollando ocurriendo en ese momento, ¿no? Y nada más, con eso cierro mi presentación. Encantado de responder a sus preguntas al final de la charla. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Oriol Estart. Y me gustaría aclararles que las preguntas van a ser al final y todos ustedes van a poder activar su micrófono al final para hacer la pregunta que ustedes quieran a los oradores. Así que vamos a pasar con la segunda presentación. Ahora entramos un poquito en la clínica con el doctor Emilio Pollo, que es miembro del Departamento de Nefrología e Hipertensión del Instituto de Urología y Rignón Glickman en la Cleveland Clinic. El doctor Pollo, que creo que todos ustedes lo conocen, es argentino, pero realiza su actividad en la Cleveland Clinic, centrándose fundamentalmente en el trasplante renal, los cuidados de los individuos con enfermedad renal, no solamente renal, sino que también trabaja en trasplante pancreático y ha realizado un sinnúmero de estudios clínicos y translacionales. Así que bueno, te escuchamos atentamente, Emilio. Muchas gracias. No, no se te escucha, Emilio. Estás muteado el micrófono. Estás muteado, Emilio. Ah, ok. Un segundito. Ahí tendrías que poder. Así. Ahora está. No me da permiso. Espera. ¿Ven ahí? Ahí se ve. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hablar de las aplicaciones del Donor Delizer Free DNA en práctica clínica. Yo ya no me acuerdo muy bien, pero debe ser cinco años que empezamos a usar esta técnica. Al principio poco, pero ahora ya en los últimos, no sé, dos años prácticamente en todos los pacientes. Así que tenemos bastante experiencia con el uso de esta técnica. Como conceptos generales, sabemos que el mejor, el trasplante renal es el mejor tratamiento para el paciente con insuficiencia renal crónica terminal. Es limitada la disponibilidad de órganos, como en todos lados. Y la sobreviviente ingesto está mejorando, pero sigue siendo limitada. En realidad está mejorando bastante. Todo el mundo dice que no, pero ya hay dos publicaciones que muestran que está mejorando. Pero a la larga todavía perdemos injertos. Y el rechazo del injerto, en cualquier de sus formas, sigue siendo un problema dominante. Y a medida que va pasando el tiempo, el rechazo mediado por anticuerpos es más significativo que el celular. Pero los dos pueden existir en todo momento. Entonces, un diagnóstico temprano incrementaría las oportunidades de tratamiento a tiempo. Y de evitar que tengamos el diagnóstico cuando ya hay bastantes cambios crónicos en el injerto. Voy a presentar dos casos que son, este es muy reciente y son diferentes. El primero, lo importante saber es que todo el mundo enfoca que este test es más que nada al principio. Pero yo creo que si lo utilizamos a cualquier momento del post-transplante. Este es un paciente de 49 años, perdón que tengo algunas diapositivas en inglés. 49 años, masculino, que recibió un trasplante renal del papá en noviembre de 1998. Tenía FESCHIAS. Y él estaba tomando por el tema del celular de trasplante tratado en esa época, ciclosporina, acetioprina y prednisola. Por dos décadas. Las niveles de ciclosporina siempre de 100 y 150. Eventualmente creo que le habíamos bajado la acetioprina porque tenía muchos cánceres de piel. Y vivió siempre con la retira de la 1.1.4. No tenía proteinuria. Y el año pasado, hace dos años, antes de la pandemia, empezó a tener un poquito de proteinuria. Pero todavía 20 años de trasplante lo practicábamos diferente antes. Ahora hacemos dioses de protocolo, etc. Pero este paciente no tenía ni biopsias ni medición de anticuerpos contralorantes. Durante la pandemia, la catena le subió a unos 7. La proteinuria es medio gramo. Él vive a tres horas de acá de Cleveland, en una zona muy rural. Tan rural que cuando tiene que sacarse sangre tiene que manejar como media hora. Un laboratorio que ni siquiera es un laboratorio, sino un lugar donde sacan sangre y después la llevan. Y bueno, era muy difícil en ese momento venir. Entonces le mandé un kit para, que es la diferencia con el de, para medir anticuerpos, etc. Le mandé un kit por correo, fue, sacó la sangre y el kit lo mandan. Ahí tiene todo, ahí la información. Lo mandó y volvió que tenía un Donor Delizer Free DNA de 2.2%, que es elevado. Tradicionalmente, en las primeras publicaciones era 1%, ahora va bajando de poco. Eventualmente lo biopsiamos y por supuesto tenía el homenopatía de trasplante con bastante inflamación. Lo que tenía, tenía poco IFTA, pero tenía bastante hiarinosis arterial. Lo tratamos con plasmaferesis y monoglobulina, no le dimos, retoxima, no me acuerdo por qué. Pero la creatinina mejoró, eventualmente bajó. El Donor Delizer Free DNA bajó a 1.4, después 0.8. Le cambié a tacrolimus, nicofenolacto y plenisona, pero eventualmente la creatinina le volvió a subir. Se agarró COVID este invierno, le empezó a subir la creatinina, ahora estamos evaluando para otros trasplantes. La creatinina es de 4 horas. Pero en este caso, utilizamos el Donor Delizer Free DNA, aunque el paciente lleve más de 20 años de trasplantado. Es decir, que no está limitado. Yo ya tengo como 10 pacientes, así con 20, 30 años de trasplantado, usando esta técnica. El otro, bueno, entonces, en este caso, bueno, el rechazo en cualquiera de sus formas puede ocurrir en cualquier momento, como dije. Esa presión subóptima asocia con el desarrollo de anticuerpos, como en este caso. Tenía algunos niveles de ciclosporía que eran bajos y hubo meses que no se monitoreó la sangre. Bueno, y el Donor Delizer Free DNA puede ser de utilidad para decidir cuándo intervenir y también es probable, aunque hay poca información, que sea de utilidad en el monitoreo post tratamiento del rechazo, como en este caso le bajó después de tratarlo. El otro paciente es más reciente, 29 años, femenina, recibió un trasplante renal cadavérico, inducida con timoglobulina, buen riñón, no tenía PR de trabajo, tacrolimus, CMMF y prendisona, alto riesgo para CMV. Era compliant, venía a las visitas, pero tenía un par de niveles de tacrolimus. Era atlático, subían y bajaban. En un momento tenía mucha leucopenia por el tema del Valhans-Cyclovir y el CELCEP y entonces le bajamos bastante la inmunosupresión y eventualmente la cadena de 1.4. Y a eso del año, ya les decía, tenían los niveles de tacrolimus medio bajos, negativo el BK, no tenía anticuerpos. Y le hicimos un... Ah, ya esta paciente ya está, ya se nos notó hace dos años, ya hacíamos donor de la CELCEP y DNA en casi todos los pacientes. A los tres meses hacemos, uno o dos meses antes de la biopsia del protocolo, así tenemos información, después de los seis meses, nueve meses, doce meses. Y lo más bajo que tenía era 0.5, y bueno, al año le subió a 0.95. La biopsié dos meses después, no sé por qué, pero tenía un rechazo celular, celular de grado 1 a no humoral. La tratamos, la convertimos en atacrolimus monodosis, ¿cómo dicen? Una vez diaria, porque le estaba errando, le estaba faltando tomar a veces medicación a la noche. Y bueno, la tratamos y se solucionó y ahora está en seguimiento. Este caso es más de un paciente que tenía menor adherencia al tratamiento. Más o menos el mismo concepto. Lo que quiero remarcar es que en un momento siempre pensábamos que un dolor de la CELCEP y DNA que era normal, asociaba más con rechazo humoral, que es verdad, que es verdad. Pero muchas veces encontramos solamente rechazo celular, diría que bastantes veces. Este es un muy buen review que escribió Roy Bloom y mi compañero de trabajo, George Augustine, sobre técnicas de inmunomonitoreo. Pero, como decía Oriol, hay una gran variedad de oportunidades hoy por hoy. Pero Cell Free DNA, acá está marcado como Early Post Transplant, pero indefinido. Yo estoy haciendo, tengo muchos pacientes de seguimiento de mucho tiempo, donde los medimos también. Pero bueno, es una de las nuevas opciones que tenemos. ¿Qué es el donor de Cell Free DNA? Son fragmentos de ADN circulantes, en la sangre que se origina a partir de la muerte de células, cualquiera que sea la causa, independientemente. Y el ADN, ya sea natural, por apoptosis o lo que sea, es decir que no, la causa es insignificante. El tema es que se secreta o se libera el ADN. El ADN se degrada en unidades de nucleosomas de más o menos 150 a 200 bases, y es eliminado por el lío del riñón y tiene una vida media de 30 minutos. Esto pasa normalmente, constantemente, en la vida de cada uno de nosotros. Esta técnica se usaba, en realidad, el primer reporte que yo encontré es de 1988, en un trasplantado de corazón. Pero esta técnica se usa clínicamente en el diagnóstico prenatal, en algunas malformaciones. Hay mucho de esto en oncología. Mucho. Bueno, como decía Oriol, es una nueva técnica del mundo monitoreo que es promisoria para la detección de rechazo. En este caso, alto valor predictivo negativo, es decir, en general, todas estas técnicas, en mi experiencia, lo que está en la literatura, tiene más valor cuando es negativo que cuando es positivo. En este caso, todas estas técnicas tienen alto valor negativo. Es decir, si es negativo, es improbable que haya rechazo, o menos probable. Podría ser de utilidad para la detección precoz de rechazo de injertos, como dijimos. Pero hay limitaciones. Hay muchos, hay muy pocos estudios al día de hoy que no se han hecho en forma retrospectiva y muy selectiva. Necesitamos más clinical trials. Pero se necesita más validación, más publicaciones. Cuando empezamos a hacer esto, teníamos dos o tres papers. Pero ahora ya la literatura es bastante significativa. Pero sigue siendo más que nada retrospectiva, etc. El test es no relativamente costoso. Es muy costoso. En realidad no sé si es costoso, pero le cuesta al sistema plata. No sé el costo del test. Y no todos los laboratorios tienen el test disponible. Es decir, laboratorios de sangre estoy hablando. En general ahora sí, porque si el paciente lleva el kit y lo único que hay que hacer es sacarle sangre y que eso lo pongan en el correo y eventualmente llega. Pero es algo muy nuevo y a lo mejor el paciente va a un lugar donde nunca vieron en esa cajita y no saben qué hacer. No es el laboratorio. Este es uno de los primeros papers. Este es de Mini Sarwal, pero ya les digo, hay mucha publicación. Este es un estudio retrospectivo donde analizó muestras de cohort de sus pacientes. Y acá tenemos 38 pacientes con rechazo agudo, con borderline, con otras enfermedades, other injury y estable. Y uno puede ver que el nivel de donor de la cell free DNA es significativamente más alto en aquellos pacientes con rechazo que aquellos que no. Y cuando usamos la creatinina no es tan discriminatoria entre los que tienen rechazo y borderline o otra injuria. Pues son biopsias por causa. Lo otro importante a saber es que no importa el tipo de donante, donante vivo o no relacionado, relacionado o donante cadavérico. Este test es viable porque lo que está haciendo está buscando en la secuencia de nucleótidos que es diferente a la del receptor. Es decir, no necesitamos conocer el HLA del donante. Lo que necesitamos saber es que el donante haya sido, nada más que eso. No se necesita el conocimiento del HLA. Como prueba, tiene sensibilidad del 89%, especificidad del 72% porque tiene valor predictivo positivo o bajo. Y una buena under the curve, abajo de la curva, de 0.87%. Con un valor negativo predictivo del 95%. Ustedes pueden ver que cuando uno se fija en el GFR, las líneas se cruzan, no tienen valor predictivo. Estos son los estudios ahora más importantes, diría, que se publicaron, están publicando ahora, son más que nada liderados por Phil Halloran de la Universidad de Alberta en Edmonton. Y se los llama estudios trifecta, pero en realidad lo que hacen es trifecta porque tienen tres componentes. El donante Donald de la SELF-DNA, el microscopio molecular que él desarrolló y la histología de BAMP. En este estudio que se publicó en Jason en el 2022, es muy reciente, 300 biopsias de 289 pacientes. Lo bueno de este estudio es que se le hizo el donante Donald de la SELF-DNA al momento de la biopsia. Todos los otros están dentro de 30 días de la biopsia, este fue al momento, antes de la biopsia. Cuando uno pude la aguja, al otro día ya el DNA va a ser alto. El rechazo es diagnosticado usando la microscopia convencional, por BAMP, y también usando el microscopio molecular de Phil Halloran. Un promedio de 455 días de seguimiento, es decir, había gente desde 30 días hasta 10 años. 180 biopsias normales, 89 con rechazo humoral y 31 con rechazo celular o mixta. Pueden ver también que en este estudio participaron pacientes de todo el mundo, ya sea de Europa o de Detroit en este caso, o de Polonia, Eslovenia, etc. Es bastante internacional. Esta diapositiva, este gráfico lo mostró Oriol, pero acá vemos la alta correlación que existe entre el porcentaje del donante de la SELF-DNA con las probabilidades de rechazo basado en el microscopio molecular de Phil Halloran. Ustedes pueden ver la correlación cuando cruzamos más que nada el 1%, prácticamente muchos pacientes están ahí. Lo mismo con el rechazo celular, aunque en menor medida. Y acá tienen un gráfico donde pueden ver que aquellos pacientes que tienen una biopsia relativamente normal, tienen un menor porcentaje de DNA circulante, en comparación con todo tipo de rechazos que existen. Es decir, este estudio, una vez más, comparado con muchos, demostró la asociación entre el test y injuria inmunológica. Generalmente, inicialmente, estos test se reportaban tradicionalmente como porcentaje del DNA circulante en relación, del donante, en relación a todo el DNA circulante del receptor, que en realidad es menos de 1%. Pero Natera, sí, Natera empezó también a estudiar si tenía relación, no solamente el porcentaje, pero también la cantidad. Natera, esto es CP, es decir, counts per, no sé cuánto, no lo leo muy bien, pero es count por mililitro, conteo por mililitro. Y ustedes pueden ver, este fue una, este fue un paper, un brief paper, un research letter, en JSON, también muy importante, el journal de Bunapradis, que está en UC, no, UC, no, UC, sí, UC Life. Pero mostrando esa asociación. Y ayer se publicó este, o ayer no sé si, pero uno de estos días, este estudio de Trifecta, también con el mismo concepto. Acá estamos hablando de multicenter como le mostré, 367 muestras, dividieron las muestras en un training set de 649 y en un test set. Y el área de under record es 0.88, que es muy bueno. Perdón que tengo que mover esto acá. Y lo que querían saber era si, número uno, el porcentaje y el conteo tenía mejor asociación con el diagnóstico histológico que el porcentaje o la cantidad de DNA circulante. Y lo que encontraron es que los pacientes, digamos que las dos son importantes y que te aumenta la sensibilidad y la especificidad utilizando no solamente la fracción, pero también la cantidad. Acá pueden ver que los dos asocian muy bien, uno con la histología de BAMF y asocia muy bien también con el resultado de la microscopía molecular de Halloran. Y este es el mismo gráfico que el research letter de Jason. Pueden ver que el count per mililitro, conteo por mililitro, asocia muy bien con el porcentaje. Pero ustedes pueden ver que si uno hace el porcentaje solamente, a lo mejor pierde, acá hay varios que tienen punto rojo o verde que están abajo del 1%. Entonces uno puede ver que cuando usamos los dos, estamos contando todo esto, más todo esto, que aumenta la habilidad del test de diagnóstica rechazo. Y acá están los conteos y los porcentajes. En realidad este estudio dice que un porcentaje mayor de 52.52 asocia con rechazo en histología por BAMF, pero no en la de MDX. Hay que ver en este, en los dos dispositivos, 1.78 y la cantidad sería 91 conteo. Bueno, esto va a ir cambiando a medida que se vayan publicando más. Pero el tema a remarcar es que, primero que es una variable continuo, entonces a veces a mí no me gusta mucho usar el porcentaje, una sola, tenés que usar varias y ver si sube. Como la creatinidad. Pero bueno, esa es la información que salió recién ahora. Entonces como conclusión, donor de la excel free day, un biomarcador no invasivo de utilidad clínica. Con utilidad clínica hay que ganar experiencia. Muchas veces, voy a reconocer, hemos biopsiado pacientes porque teníamos el DNA, el donor de la excel free DNA más alto del 1%, BK negativo, etc. Los biopsiados no tienen nada. Entonces ahora lo repetimos un par de veces antes de biopsiar. Pero se asocia con el diagnóstico de rechazo de injerto, especialmente rechazo moral. El test tiene un alto valor predictivo negativo, indicando que un test normal sugeriría la ausencia de injuria inmunológica del injerto. Más estudios son necesarios, como siempre. Esto es Clivera en verano. En el invierno es todo blanco. Y muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Bueno, y ahora vamos a pasar entonces a la última charla del doctor Helio Tedesco, que nos va a hablar sobre la implementación del donor de ARIX, el free DNA en trasplante renal en Latinoamérica y una perspectiva desde Brasil. El doctor Helio Tedesco es médico, obtuvo su título en la Facultad Paulista de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Luego hizo la residencia en nefrología, hizo estudios de posgrado y doctorado en nefrología. Hizo trabajos de investigación en farmacocinética, farmacodinámica y mecanismo de acción de agentes inmunosupresores en la Universidad de Stanford. Y creo que todos lo conocen, donde sus publicaciones son nacionales, internacionales, y por último quiero decir es editor de varias revistas, Transplantation, Transplant International, Transplantation Review, entre otros. Así que muchísimas gracias, doctor Helio, por su participación y lo escuchamos atentamente. Buenas noches a todos o buenas tardes a todos aquellos que están en América Latina, a todos los colegas que están compartiendo este simposio conmigo, principalmente a Oriol, Emilio. Es muy bueno tenerlos nuevamente. Reunirnos con nuestros colegas de Argentina y me gustaría agradecer también a Natera personalmente, a César por la organización de este simposio. Es un placer compartir con ustedes informaciones y actualizaciones con respecto a esta nueva tecnología, a este nuevo biomarcador que está siendo desarrollado en los últimos años. Mi papel aquí hoy es que yo sé que tenemos diferentes presentaciones. Oriol resaltó la necesidad del desarrollo de biomarcadores de transplante de órganos sólidos. Y eso nosotros necesitamos enfocarnos en los próximos años debido a nuestra necesidad de desarrollar predictores para pacientes de injerto a largo plazo. Esta charla vino después del doctor Elliot, quien introdujo muy bien el asunto del uso del DD-CFDNA libre circulante. Y posiblemente mi papel aquí es introducir este teste y cómo localizarlo en América Latina. Y voy a dividir con ustedes una perspectiva del Brasil que creo que puede ser común a otros países aquí de América Latina. El primer punto es el número de pacientes que tenemos en Brasil. El primer punto es el número de pacientes que tenemos en Brasil. Esto es un dato de registro brasileño de trasplante y si nos vemos aquí en 2019 se hicieron más de 6.200 trasplantes de riñón. En los años subsiguientes asociados con la pandemia hubo una disminución pero nosotros todos creemos en nuestra sociedad que estos números van a regresar o van a volver a crecer en los próximos años. no solamente de trasplantes nuevos sino del número de pacientes. Nosotros tenemos también que considerar el número de receptores nuevos considerando trasplantes de hígado, corazón, páncreas y pulmón. Otra población de mucho interés en la aplicación de esta nueva tecnología es la población pediátrica ya que yo tengo dos ejemplos con números anuales de trasplantes renales pediátricos en Brasil casi 300 en 2021 y trasplante hepático 136 vivos 199 de órganos fallecidos incluso en el rango pediátrico tenemos un número muy considerable de pacientes o trasplantados de nuevo o enseguida. Nosotros tenemos esta población que necesita estrategias que puedan perfeccionarse o perfeccionar el monitoreo a largo plazo. Un doctor se concentró posiblemente en las pacientes con difusión aguda del injerto tanto en el momento del diagnóstico como para el monitoreo del tratamiento ya sea en primer año o a largo plazo y creo que la mayor parte de los estudios publicados hasta el momento se concentran en esto en intentar ver el diagnóstico y el día que fue diagnosticado hacer un monitoreo lo más tempranamente posible tratando adecuadamente y monitoreando el tratamiento a través del monitoreo del DDSF DNA. Aquí me gustaría compartir con ustedes una preocupación que nosotros tenemos aquí en Brasil que puede ser también una preocupación en otros centros de trasplante no solamente en América Latina sino en otras partes del mundo. En Brasil una de las preocupaciones es la incidencia de disfunción cardíaca del injerto DGF en términos de incidencia y de duración y que muchas veces está o se recupera un término que no es completamente definido pero que nosotros llamamos de recuperación incompleta de la función del injerto es decir una creatinina que se reduce el ritmo de infiltración granular aumenta pero nosotros no tenemos ninguna forma realmente de diagnosticar si esa recuperación disfuncional o no va a ser completa o en una fecha posterior al trasplante o sea 30 días más de 5 días o 60 días todo ese monitoreo depende de la realización de biopsias y otro punto que sería el monitoreo de la adherencia nosotros vamos a abordar en la segunda parte de esta charla donde en Brasil existe una percepción de una perspectiva diagnóstica difícil con una adherencia al tratamiento de sus formas que tiene que ver con la parada completa en el uso de monosupresores contribuyendo a la disminución de esos injertos esto fue un estudio que fue elaborado en 2021 y fue un estudio multicéntrico brasileño el asunto el objetivo de ese estudio era identificar la incidencia la duración y el impacto de la función cardíaca del injerto luego podemos ver que la incidencia media en Brasil es de 54% en los centros de costados nosotros ya podemos ver en uno de los centros era 29,9% el más bajo hasta 87,7% en el noreste que era el más alto se distingue una gran variación de la incidencia pero ella es considerablemente mayor en comparación con el promedio registrado en Estados Unidos o en Europa y esto tiene varias características asociadas nosotros creemos que la identificación tardía considerando la identificación de horas y el mantenimiento inadecuado en los hospitales pequeños regionales sea con dos variables que definen esta estadística y cuál es el impacto de la función cardíaca del injerto aquí nosotros mostramos a través de este estudio multicéntrico mostramos de 4,5% en el primer año pós-transplant entre aquellos receptores mientras que la duración del FTI para aquellos receptores que no tuvieron una función cardíaca podemos ver que la incidencia de rechazo aumentó progresivamente a medida que aumentan el tiempo de duración de la función cardíaca alcanzando aquí más de 14 días nosotros ya sabemos que esto está asociado con un índice mayor de rechazo agudo y aquí claramente la duración la duración Es cuando nos olamos o analizamos la tasa de filtração glomerular en 12 meses. Claro, en 12 meses. Esa comparación también sugiere que la función cardíaca del injerto está asociada con la proporción de pacientes con un ritmo de filtração glomerular menor a 50,10 a los 12 meses. La función cardíaca del injerto, la función tardía del injerto aumenta y disminuye la proporción de pacientes con función renal adecuada a los 12 meses. Cuando nosotros asociamos la pérdida del injerto a dos meses, nosotros percibimos que aquellos pacientes que desarrollan una función tardía del injerto con una duración mayor a 14 días, vemos una excesiva pérdida del injerto de 11,10% ya a los 12 meses del trasplante. Probablemente como resultado y de la repercusión de la fibrosis y una mayor incidencia de rechazo en ese grupo de pacientes. Y finalmente la función tardía del injerto y su variabilidad tiene una asociación muy clara y progresiva con la muerte en 12 meses. 60% para aquellos pacientes que no desarrollaron función tardía del injerto, llegando a 7% en aquellos que... Entonces nosotros tenemos un escenario donde la incidencia de la función tardía del injerto es alta en la mayor parte de los centros de trasplante y nosotros determinamos claramente el impacto de la función tardía del injerto en los desenlaces relevantes del trasplante en 12 meses. Rechazo, pérdida del injerto o no. Esto está claramente asociado con la característica del KDPI. Aquí tenemos una cohorte del hospital de RIM con 3,059 pacientes trasplantados en un periodo de 5 años. Y nosotros podemos ver acá un histograma de frecuencia. Podemos ver que nuestro centro de trasplante se caracteriza por trasplantar de forma relativa un número muy grande o un número mayor de pacientes que reciben el riñón con KDPI alto. Considerando clásicamente como los riñones marginales. Aquí podemos ver que se espera una incidencia más alta en este grupo asociada a polisquemia y niveles elevados con un impacto de aquí a 12 meses. Este análisis muestra claramente ese impacto. Aquí tenemos la tasa de filtración glomerular a 12 meses. De acuerdo con los extratos de KDPI. 0,35, 36, 50, 51, 85 y 86 a 100. Y nosotros podemos ver que la media, el promedio de la tasa de filtración glomerular calculada a 12 meses disminuye con el aumento del rango del KDPI. Fundamentalmente la calidad del riñón trasplantado interfiere en la función a corto plazo. Y este es nuestro dilema. Nosotros perdemos un trasplante con estas características y en nuestro centro, 60, 70% de los pacientes desarrollan una función tardía del injerto. Y estos pacientes, acá tenemos un gráfico de la creatinina en función del tiempo post-transplante. En este caso, ellos necesitan realizar diálisis en días alternados. En un periodo hasta que ellos comienzan a presentar la función reral. En ese periodo inicial, en un periodo de cuatro o seis semanas, la única forma de nosotros hacer un diagnóstico de un rechazo asociado a lo anterior es a través de la biopsia continua que nosotros realizamos de rutina debido al post-operatorio de aquellos pacientes que están presentando la infusión. Eventualmente esos pacientes recuperan una función renal que estabiliza o llega a ese nivel donde es difícil tener una certeza si no existe un rechazo subclínica. Y nuevamente nosotros vamos a necesitar la biopsia del injerto después de 30 días post-transplante para verdaderamente tener seguridad de que esta es la máxima recuperación que ese paciente tendrá y que no será necesario ningún otro tratamiento adicional. La importancia de esta situación clínica fue demostrada en un estudio coreano. Aquí nosotros tenemos una cohorte de pacientes donde 281 pacientes con la primera línea más oscura, ellos no tenían una función tardía del injerto. y en un plazo de 60 meses, 5 años, nosotros podíamos ver una progresión estable con un nivel de infiltración glomerular por encima del 60%. También tenemos un grupo de pacientes, 70 pacientes en la línea gris continua que se clasificaron como pacientes que recuperaron la función tardía o la función renal después de haber tenido función tardía del injerto. También de una línea estable a lo largo de cinco años, pero lo que nos interesa es este grupo, pacientes que tuvieron función tardía del injerto, pero que tuvieron una recuperación incompleta. Y ellos siguieron principalmente este criterio de RFG con una tasa de infiltración glomerular a 30 días de 30 ml por minuto. Pero no se investigó ninguna de las causas posibles asociadas con esta recuperación completa. Es decir, este estudio no realizó ninguna evaluación sistemática o biopsias para poder determinar el diagnóstico del rechazo. Y estos pacientes, como nosotros podemos ver aquí, no recuperan la función. Puede ser que tengamos una pérdida o hayamos perdido una oportunidad de tratamiento adecuado al nivel inmunológico, que en este punto quedó pendiente. Y aquí otro estudio que se hizo para intentar entender la semántica del DDSF-DNA en pacientes con función tardía del injerto. Aquí tenemos un análisis del estudio D14 que involucra 82 pacientes y hay un análisis variado del DDSF-DNA en el D14 y en el D30. La mayoría de estos pacientes tenían una función tardía del injerto. Además, o después de 10 días posterior al trasplante. En este grupo de pacientes, lo que nos sorprendió, aquí nosotros tenemos el porcentaje de ADN, de Self-DNA, es que independientemente de la recuperación de la función en el día 14 y que la mediana de infiltración glomerular al día 14 de ese grupo de pacientes es de 2 millones por minuto, porque vemos que el 74% de este grupo ya tenía un porcentaje de ADN libre circulante. Y otro punto importante es que la mayor parte de estos pacientes tenían un Self-DNA menor a 1%, como se pudo evidenciar en amarillo. Los amarillos no presentaban rechazo. Entonces, hay varias informaciones interesantes en este gráfico. Independientemente de la recuperación de la función renal, existe una reducción clara del porcentaje del ADN circulante y que la incidencia de rechazo cardíaco en 14 días de esa población y nosotros presentamos prácticamente una reducción en todos los pacientes. En el día 30, el escenario se repite. Ahora tenemos 33% de los pacientes con ADN libre circulante en un porcentaje menor al 1%. La mayoría de esos pacientes no necesitaron hacer la biopsia de vigilancia por la recuperación incompleta de la función renal. Nosotros estábamos contentos con un mínimo de función renal de esos pacientes versus la biopsia. Podemos ver que en todos esos pacientes había un porcentaje menor al 1%, pero no logra sorprender esos niveles de rechazo. Los únicos dos que están en rojo fueron pacientes con un porcentaje de 2% o hasta más de 4%. Entonces, nuestra conclusión inicial de ese estudio lo importante es que ese biomarcador puede optimizar el manejo de los pacientes con un injerto saludable y también puede inferir en la indicación de biopsia en aquellos pacientes que nosotros consideramos que deben presentar una función o que presenten una función renal insatisfactoria después de 30 días. El segundo punto que me gustaría dividir con ustedes es la falta de adherencia. Este slide es relativamente activo ya que los datos son de 2011. Existen datos más recientes y las evidencias no cambiaron. Aquí tenemos alrededor del 25% de las evidencias variando de 3% a 3% del criterio de la población. También depende de la adherencia y se calcula que el 36% de la pérdida en ejército está relacionado con el problema de adherencia. Está claro que nosotros vamos a concentrarnos aquí con la mala adherencia en algunos organismos inmunosupresores asociados con diferentes fenotipos de filtración que llevan con seguridad a la pérdida de injerto. Esta diapositiva muestra claramente que la adherencia a todos los otros tipos de tratamientos son fundamentales para poder restaurar las funciones de salud y para determinar el grado de filtración glomerular de este paciente. Esta es la situación que tenemos. Es más frecuente, pero es aún más frecuente de ver o de lo que nosotros podríamos anticipar. Aquí podemos ver los niveles de creatinina en función del tiempo. Esto es para cinco años de trasplante. Aquí pasó los 16. Estamos hablando de que al año del estudio son dos años de seguimiento porque los estudios son los 18. Esas son las visitas de rutina que el paciente hace en nuestra clínica para medir la creatinina. Y en ninguno de estos momentos nosotros creíamos que ese paciente podría no estar tomando su medicamento. Y en uno de los retornos, la creatinina pasó de 1.29 a 8.8, 8.9 demostrando un rechazo mixto avanzado que terminó por hacer que perdiera el trasplante. El tema es si el uso del monitoreo del cel DNA libre circulante puede sorprender a esos pacientes y posiblemente si nosotros podemos desarrollar estrategias dedicadas a esos pacientes para que podamos aumentar su adherencia al tratamiento inmunosupresor para evitar este fenómeno. Y está claro que esto es algo ilustrativo. El peor escenario que podemos diagnosticar en nuestros ambulatorios. Es claro que ese aumento progresivo de la creatinina es decir, el aumento progresivo de la función renal también puede estar asociado al anterior. Entonces, ¿cómo sorprender a un paciente con la adherencia antes con una pérdida sustancial de función renal? Es claro que para nosotros desarrollar todas esas estrategias que yo creo que son bastante importantes. Nosotros necesitamos el registro de esa tecnología en Brasil. eso por cuenta de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y la incorporación de esta tecnología bien sea en el Sistema Único de Salud de Brasil o en las agencias nacionales de salud suplementaria o complementaria a partir de convenios privados. Y así funciona tanto para nuestros hospitales o para las clínicas de nuestros pacientes trasplantados que se van a desarrollar o desembolsar en uno de estos sistemas cuando nosotros utilizamos esta prueba como valor diagnóstico en el tratamiento de los trasplantados. para que esto suceda es necesaria hacer una evaluación económica con algunos de estos criterios tradicionales pensando en costo de utilidad o costo de uso y esto se debe evaluar en función del impacto que esa tecnología nueva tendrá en el presupuesto destinado a la salud y este impacto tiene un cálculo relativamente aproximado de las pruebas que se realizan después del primer año versus el uso de la prueba. Esta es una recomendación general sobre cómo utilizar este biomarcador después del trasplante bien sea como originarse o cuando existe una situación clínica indicada y está claro que la implementación es un algoritmo en todos los pacientes indiscutiblemente todas las clínicas del trasplante y ahí de inmediato va a ser compleja va a ser por lo menos complejo y es por esto que siempre vamos a iniciar o que va a existir una mayor necesidad es por eso que yo resulté acá en estos dos puntos la mayor necesidad bien sea del rechazo del injerto o en pacientes donde sospechamos que haya una mala dirección porque también tenemos un aspecto logístico nosotros también tenemos que tener las muestras para la prueba probablemente podamos hacer la prueba localmente eso depende del perfeccionamiento de la tecnología en los próximos años pero por ejemplo en nuestro hospital tenemos más de 10.000 pacientes en acompañamiento y 188 consultas de rutina por día presenciales con 5 a 7 biopsias de injerto por día con indicación y está claro que nosotros no vamos a poder lograr en ese espacio de tiempo implementar el algoritmo de monitoreo y nuestra idea acá es tener un enfoque predictivo dividido y esto es para pacientes con mayor riesgo de desarrollar enfermedad principalmente en los primeros tres meses de trasplante ese tratamiento puede ser una estrategia para la implementación de tecnología para el seleccionamiento y ampliación del segundo tipo en resumen las oportunidades en América Latina pueden dividirse en los tres temas que nosotros discutimos hoy nosotros tenemos un número elevado de pacientes que reciben trasplante de órgano no solamente en Brasil pero en todos los países de América Latina el uso o yo diría que la forma de implementar el uso yo sugeriría comenzar con los pacientes con FTI historiar la función y sabiendo que la incidencia va a reducir significativamente en el número de análisis y biopsias que se hacen en los primeros tres meses con un aumento sustancial del uso del DDSF en nuestro paciente y segundo el monitoreo relacionado a la adherencia al tratamiento aquellos pacientes que realmente donde ya desconfiamos de que pueden no estar adhiriéndose correctamente al tratamiento incluso a pesar del diagnóstico temprano y el tratamiento con enfoque individualizado y es claro que nosotros vamos a utilizar esta tecnología sea en el sistema público o sistema privado de salud y la mejor forma de garantizar que esto sea viable es hacerlo con un enfoque preventivo y dirigido muchas gracias a todos por la atención